7.400 millones de habitantes tiene nuestro planeta, ahí es nada. Hoy trasladamos esta cuestión demográfica a una clave saludable, la que nos interesa en este sana sana. 7.400 millones de potenciales pacientes, por tanto, para los que deben estar preparados los centros sanitarios y hospitales de todo el mundo. Quizás ustedes no hayan tenido que pasar afortunadamente por esa experiencia, pero muchos sí han tenido que atravesar ese trance, el de ponerse enfermo o sufrir algún tipo de dolencia, estando en un país ajeno, estando en el extranjero. Este miércoles en Sana Sana nos convertimos en paciente internacional y hablamos de un servicio que da atención integral a todos ellos, desde peregrinos a turistas, pasando por empresarios o estudiantes y profesores. Lo decía el 6 de octubre, la sanidad preocupa más que Cataluña, siempre presente en la lista de temas que más inquietan a los españoles. En la última encuesta ocupaba el sexto puesto, por delante del desafío secesionista, aunque por detrás del terrorismo internacional o de cuestiones como el paro, la economía o la educación. Por algo dicen que la salud es lo que importa, o que hay tres cosas en esta vida, salud, dinero y amor. Pese a que, como todo hay margen de mejora, informes internacionales sitúan al sistema sanitario español en el octavo puesto del ranking mundial, una clasificación que valora la alta atención y el acceso a este servicio en 195 países. España obtiene 90 de 100 puntos posibles. Andorra encabeza esta relación, seguida de Islandia, Suiza, Suecia, Noruega, Australia, Finlandia, Holanda y Luxemburgo. Se tienen en cuenta las tasas de mortalidad de 32 enfermedades, como el sarampión, el tétanos o la difteria, en las que obtenemos la máxima puntuación, o los problemas asociados a la maternidad y las infecciones respiratorias, en las que conseguimos 99 puntos, donde salimos peor parados, en el tratamiento del linfoma de Hodgkin y la leucemia. Según los datos de este trabajo publicado por la revista The Lancet, el sistema de salud español ha mejorado significativamente en el último cuarto de siglo. En líneas generales, los países que han mejorado más, Corea del Sur, Turquía, Perú, China y Maldivas. Mientras que los países de Europa Occidental son los mejor posicionados, ocupan la cola a las naciones del África Subsahariana y Oceanía. República Centroafricana cierra la lista y la preceden Afganistán, Somalia, Guinea Bissau y Chad. Llama la atención el caso de Estados Unidos y Reino Unido, en los puestos 35 y 30 respectivamente, fuera del top 10. Y también sorprendente, ni Canadá ni Japón se encuentran entre los 10 primeros en asistencia sanitaria. Bueno, pues este era, grosso modo, un poquito la situación de la asistencia sanitaria en los distintos países, en el que ya ven España destaca por encontrarse en ese top 10, según un informe reciente publicado por la revista The Lancet. Aún así, habrá cosillas que mejorar como en todo, pero dentro de ese loable servicio de asistencia sanitaria se encuentra el International Patient del H&M Modelo, que sirve en ciudades como Acoruña, pero que también presta servicio en la vecina Santiago de Compostela. Nos acompaña Anabel Costa, una de las personas que está al frente de este novedoso servicio. Anabel, muy buenas. Muy buenas. Encantada de tenerte con nosotros en Sana Sana. Para darnos una visión de este servicio de salud desconocido por muchos. Quizás porque afortunadamente, y como decía en la presentación, no nos hemos visto en la necesidad de recurrir a él estando en el extranjero. Anabel, antes de nada, y para todos los espectadores que nos están viendo, internautas, ¿cuándo nació este servicio de paciente internacional del H&M Modelo y por qué? Básicamente por la globalización. Imagínate, nació por una necesidad de nuestros pacientes internacionales, nuestros colectivos de expatriados, trabajadores, estudiantes, vacaciones, de paso, de todo. Tú piensa que el año pasado recibimos casi 45 millones de turistas en España. Una necesidad clave. O sea que es obvio porque se ha creado este departamento. Luego veremos también un poquito el perfil de clientes, entre comillas, de pacientes que os visita y que recurre a vuestros servicios. Había una carencia. Una carencia. Una necesidad en nuestra comunidad de este servicio. Y de hecho, este servicio, el del H&M Modelo, como tal, con todo lo que ofrecéis, me decías, pues no me consta que haya algo así igual en Galicia, porque no sólo atendéis al problema de salud en concreto, sino que atendéis todo el proceso, desde que el paciente llega y se encuentra con ese problema hasta que regresa, en su caso, a su país de origen. Con este servicio tan personalizado no me consta que exista en otro hospital. Y tenemos muchas otras cosas. Por ejemplo, imagínate, países que tienen restricciones con la fertilidad, pues es como un turismo médico y vienen aquí a recibir tratamiento. En tu caso, Agabel, eres la cara sonriente siempre, todo hay que decirlo, con la que contacta ese paciente que no por ser extranjero, sino quizás por no sentirse integrado del todo todavía o por la barrera del idioma, siente cierta reticencia, miedo, desamparo. ¿Con qué sentimientos llegan? Pues todo lo que acabas de decir, absolutamente todo. No entienden, no saben cómo gestionar su tema de salud. Y mucho miedo, desconocimiento, qué saben encontrar. Tenemos aquí una salud envidiable, la mejor de Europa, la mejor. Y de hecho, te consta, Agabel, me imagino que muchos de los que llegan aquí, no ya digo a lo mejor empresarios que vengan por viaje de trabajo, de profesores que estén cursando un doctorado, luego veremos un ejemplo, sino de personas que saben del sistema de salud español, del servicio que aquí se presta y acuden porque creen o consideran que es mejor que el que les pueden dar en su país. También hay esos casos. Desde luego, tenemos el servicio sanitario altísimo, nivel altísimo, como antes había hablado, el mejor de Europa. Y tienen un desconocimiento también, tienen una idea de nuestra sanidad equivocados. ¿Con qué idea llegan, Ani? ¿Qué prejuicios les tienes que quitar de la cabeza? Pues no sé, a veces nos consideran como un tercer mundo, de verdad. Sí, sí, sí. Y claro, encuentran unas instalaciones maravillosas. Y los facultativos... Me imagino que eso dependerá del país de procedencia, del que lo piense. Claro, por supuesto, por supuesto. Porque, decís, a lo largo de estos años, no sé cuántos lleváis en el HM de Acoruña, en el caso del modelo de Acoruña, más o menos cuántos años vais funcionando. En España, unos 6.000 pacientes hemos atendido. Y en Galicia, unos 1.500, que no está nada mal. Repartidos entre Acoruña... Exacto, y Santiago. ...y Santiago, que en este caso el servicio de Santiago es un poquito más reciente, creo. Sí, empezamos en La Coruña hace tres años y medio, en Santiago, el 1 de diciembre. Y dista un poquito el perfil de paciente que atendéis en una y otra ciudad, porque, bueno, una ciudad quizás más enfocada al turismo, a los servicios, y otra más a la industria y al mundo de la empresa. Cuéntanos un poquito qué tipo de pacientes os visitan, según la ciudad de la que estemos hablando. En Coruña el sector marítimo mueve muchísimo, tripulantes de carguero, de cruceros, de yates, etcétera, etcétera, y en Santiago, desde luego, peregrinos, muchísimos, y estudiantes. Claro, estudiantes y profesores de intercambio de Erasmus y demás. Pero tanto en Coruña como en Santiago. Imagínate que hacen un Erasmus y están aquí de seis a nueve meses, fuera de sus casas. Anabel, tú pones la cara en Santiago, en Coruña, te mueves de un lado para otro. A lo largo de estos años, cuatro, que llevas trabajando en el caso de Coruña y un poquito menos en Santiago, los países de procedencia, el más remoto que recuerdes, porque comentabas en una entrevista reciente a nuestra compañera Rosa Domínguez, que pudiste situar o pudiste situar en el mapa casi regiones que desconocíais hasta ese momento. Me acuerdo de un tripulante que venía de Millán Mar, y claro, te quedas en Millán Mar, la antigua Burma, pero es cabo verde, de todos hechos. Y edades de todo también, ¿no? De todo, desde recién nacidos, porque hemos tenido partos, con nosotros a 90 años, 99. El otro día, de hecho, visitábamos las instalaciones del HM Modelo, para grabar un reportaje que ahora mismo os enseñaremos, y encontrábamos por allí a un doctor cubano, que lleva mucho tiempo trabajando ahí en el modelo, y nos hablaba de un paciente de casi 100 años que estaba por allí, o sea que... Y mejor que tú y yo. Sí, que el turista, en este caso, el que viene de paso, pues también, claro, el abanico de edades es muy amplio. Ani, ¿y de qué patologías estamos hablando? ¿Qué se atiende? ¿Estáis preparados para atender cualquier grado de gravedad de la dolencia? Cualquiera, desde un simple resfriado hasta un triple bypass, de todo. Y intervenciones quirúrgicas, entiendo, han sido necesarias, partos, lo más grave que recuerdes en estas temporadas. ¡Uf! El triple bypass. ¿Y cómo fue? Cuéntanos un poquito esa historia, ¿quién fue su protagonista? ¿Cómo fuisteis dando todos los pasos para que se sintiese acogido y curado finalmente? Una señora alemana, que fue desembarcada de un crucero, a llegar a Escala Coruña, y le realizaron un triple bypass. Todo salió de maravilla, con nuestros grandes cirujanos en el modelo. Y nada, en dos semanitas para su casa, organizando toda la logística de un avión medicalizado. Y la llevamos desde la puerta del hospital hasta el avión, hasta el propio avión. De hecho, tenemos una fotografía, a ver si la pueden poner nuestros compañeros, la rescatan. En la que te vemos a ti, Ani, con una compañera enfermera, creo, en la puerta de la... Ahí está mi compañera Cristina. Exactamente, en la puerta del avión, y al lado creo que es la paciente, aunque se la ve un poquito de soslayo, y tan contentas, ¿no? Contentísima, contentísima. Imagínate, sola, porque estaba totalmente sola, unas semanas con nosotros. Y sentir ese cariño, ese apoyo de todos nosotras, y sin su familia. Que algunos se preguntarán, ¿y por qué se quedan solos aquí? ¿Por qué no se quedan con ellos? Pero es que, claro, estamos hablando, a lo mejor, de viajes programados, con fecha de vuelta, en la que si uno se queda con el familiar, pierde el billete, o tiene que volverse a trabajar, muchas casuísticas. Exacto, en eso no juzgamos nosotros, nosotros solo cuidamos el paciente lo mejor posible. Claro, en este caso, como el de esta paciente alemana, que está sola en una ciudad ajena, como es Acoruña en este caso, y con una dolencia cardíaca importante, ¿qué cuidado recibe, aparte de los puramente sanitarios, a lo largo de todos esos días, de qué os ocupáis vosotras, para que no le falte de nada, Ani? Pues absolutamente todo, imagínate, prensa, en su idioma, esta señora era muy coqueta, por cierto, y se sentía, no estaba a gusto, entonces hasta le ponemos los rulos, la pobre, o sea, todo lo que le haga falta. Gestionar las llamadas con su familia, Skype con su familia, todo. Decís que también guardáis una buena relación con los establecimientos hosteleros de las ciudades, porque ellos recurren muchas veces a vosotros en plan SOS, que os piden ayuda, ¿no? Sí, nos llaman, imagínate, el último ejemplo, un señor que pensaban que era un fallo cardíaco, mandamos a la ambulancia, el señor quedó ingresado, y también llamamos al hotel, oiga, que el señor va a quedar ingresado, por favor, mándanos las maletas, que hay una relación con mucha fluidez entre nosotros, nos ayudamos todos. De todas formas, aunque decimos que el idioma no es la única barrera, si es a veces la primera, ¿no? El primer escollo con el que se encuentran. Y el centro, el HM Modelo, está preparado para atender, imagino, a todas las nacionalidades que puedan llegar. En este caso, ¿estáis preparadas? Claro, por supuesto. Ya dentro del hospital hablamos tres o cuatro idiomas. Y en la central, el HM Madrid, tenemos árabes, rusas, todo tipo. Ani, vamos a ver contigo y con todos nuestros espectadores, este vídeo en el que contamos y nos cuentas algunas de las anécdotas, que han sido muchísimas, imposible resumirlas todas, de esos pacientes que han llegado en los últimos cuatro años al International Patient. Americanos, estadounidenses, filipinos, turcos, rusos. Hablo de Coruña, que Coruña es mucho tripulante. En Santiago es otro tipo de paciente. En Santiago hablamos de peregrino, de estudiante, cruceristas, turistas, estudiantes, gente que viene a hacer aquí de Nani, por ejemplo. Un año en España a aprender el idioma, necesitan nuestros servicios. Marineros, muchos también. Inditex, por supuesto, muchísimo. Tanto como modelos, gente que viene a traer las telas. Imagínate, te encuentras aquí en un país extraño y te encuentras mal. ¿Qué haces? ¿Dónde acudes? Nunca antes había viajado con un seguro. ¿Qué me va a pasar? Es lo tipo, ¿qué me va a pasar? Pues mucho. Imagínate un país, cualquier país del mundo, rompes una pierna. Te tienen que operar, una apendicitis. Te tienes que operar, ya, en ese momento. Y si no tienes seguro, desde una simple gripe, un catarro a un triple bypass. Partos. Ha nacido el bebé y necesita sus consultas pediátricas, sus vacunas. Y llevamos todo, las citas, todo. ¿Y cuántos partos ha habido en estos cuatro años de pacientes internacionales? Georgia, Americana, Australia y Marroquí. Fui la primera en ver el bebé. Mucha emoción a compartir algo con ellos, tan emotivo para ellos. Soy la tía, me llaman la tía, me llaman la tía, sí. O sea que tiene muchos sobrinos. Sí, muchos, muchos. Desde bebés hasta 98 años. Era un filipino, un tripulante, que se encontraba mal en alta mar. Lo trajeron hasta aquí, hasta el primer puerto, que era La Coroña. Desembarcó aquí y le realizamos el triple bypass. Imagínate, un filipino lejos de su familia, sin entender el idioma. Y aquí con nosotros un par de semanas. Imagínate, desembarcan o se revivan la maleta. No tienen unas zapatillas, ni un calzoncillo, nada, nada. Nos ocupamos de todo, de todo. Desde que entran hasta que salgan. El tripulante, que estuvo un par de semanas con nosotros, pues todos los días hacíamos Skype con su familia, tranquilizarlo, que se sienta bien, comprarle libros, de todo, de todo. Llega por la mañana sin diente. Y es un modelo, y he tenido un photoshoot por la tarde, ¿qué haces? Nada, pues buscar dentista, odontólogo y arreglarse el problema. Buscar solución, ipso facto. Porque la mayoría de nuestros pacientes, cuando vienen aquí, necesitan una respuesta rápida. O cogen un barco, pierden un avión. El problema no es solo idiomático. Llegan aquí, no saben dónde están, qué le están haciendo. Es un ejemplo claro. El paciente se acuesta, está aquí al médico a mi lado, y el médico le puede decir, pues nada, dígale que levante la pierna, dígale que respire. Primero, tranquilizar al paciente, que está en buenas manos, que aquí está bien, no le va a pasar nada. Y cuando se tranquilice, pues empezamos a traducir con el médico, lo que haga falta en todo momento. Calmar al paciente, sentir empatía con él, están muy asustados. Es una señora muy coqueta, ya de 88 años, muy coqueta, y que se sentía mal porque no estaba peinada. Entonces, entre una compañera y yo, pues le pusimos los rulos, le peinamos y hacerle sentir bien en su estancia aquí en un hospital. O otras culturas que no les gusta tanto el acercamiento. Nosotros solemos ser bastante, ¿no? Y no, les gusta respetar sus espacios, sus espacios y sus tiempos. Hay chicas que no les gusta ser atendido por un hombre, y si podemos, buscar una médica, una doctora. ¿Qué te dan ellos a ti? Todo, todo. Muy agradecidos, muchísimo, muchísimo. Somos los ángeles de la guardia, me gustaría decir. Lo saqué de un paciente, que nos llamamos los ángeles de la guardia, y me quedé con esa palabra. Hay cartas de Navidad, nos mandan regalos típicos de su país. Era un alemán que nos mandaba mazapanes, típico de su zona, ¿no? Y está alegra, recibe esas cartas y sus agradecimientos, y mantener el contacto. Y no solamente eso, a veces vuelven, porque les ha encantado, han quedado enamorados de Coruña, o de Santiago, de Galicia en sí, y vuelven a visitarnos. Bueno, Ani, tía de adopción, podemos decir, de cuatro bebés que hayan nacido estando tú presente, y de los que vendrán. O sea, que es un momento muy especial. No solo pasáis por momentos más trágicos, enfermedades más duras, sino por eso, por experiencias bonitas, como ver nacer a un niño con el que apenas tienes relación, pero al que le coges muchísimo cariño. Exacto, y soy la primera persona en ver el bebé. No el abuelo, ni la abuela, ni los tíos, ni los padrinos. Somos nosotros. Tienes que contarme y contarnos mejor los detalles de ese caso, de ese modelo, chico o chica, no sé si era, al que tuvo un pequeño problemí estético, vamos a decirlo así, nada más llegar aquí a nuestro país. ¿Qué le pasó? Sí, bueno, nada, llega en el hotel, estaba desayunando, tenía un photoshoot por la tarde, y desayunando una manzana y se le cayó un diente. O sea, imagínate, como para perder su trabajo de esa tarde. Y bueno, organizamos con un odontólogo, un diente, nada, a trabajar. Una jundita y ya está, a trabajar. ¿Te acuerdas de dónde era el modelo? De Corea. O sea, muchos los asiáticos nos visitan, por lo que veo. Exacto, especialmente en Santiago, haciendo el camino. Claro. Y también contabas ahí, bueno, el caso de ese filipino embarcado, el tema del mar, también nos ocupa muchísimo, de marineros que llegan, pues eso, tras estar mucho tiempo en alta mar, con problemas importantes. Sí, tú piensas que algunos están en alta mar nueve meses, nueve meses, y eres la primera persona de contacto para ellos. Y te preguntan, o necesitan de todo, desde una tarjeta SIM, una revista, habla con la familia, habla con la familia. Hasta traducir casi menús, incluso de comida, o sea, cosas más simples del día a día. Que no te das cuenta que estás en un hospital y te presentan un menú y no entiendes. Y por eso tengo que dar las gracias, desde luego, a todos los empleados, en este caso, como están en el modelo, pero desde cafetería, urgencias, la UCI, las chicas de limpieza, mantenimiento, cafetería, todos han puesto ese granito de arena para que funcionase este departamento y ponerse en lugar del paciente extranjero. Claro, Ani, tú haces las veces, obviamente, de relaciones públicas, pero vas mucho más allá, das un acompañamiento emocional. Y esa bata blanca con la que te veíamos ahí, para nada establece una distancia con el paciente, al que muchas veces me contabas que incluso tienes que dar una pequeña charlita, como si fueses su madre, porque también os ha llegado algún caso de ETS al que, bueno, le has tenido que poner las pilas y explicarle un poquito la problemática, ¿no? Bueno, yo solo me dedico a traducir lo que dice el médico en este caso. Y, desgraciadamente, es un problema bastante común en el día a día, los ETS. En pleno siglo XXI, que parece mentira, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Que siga habiendo tantos casos. Y no es por desconocimiento. Ani, también es importante saber tu origen. ¿De dónde vienes tú? El hecho de que para ti el idioma no sea ninguna barrera con ellos tiene, entre comillas, truco, porque eres, bueno, inglesa, podemos decir, que naciste allá, ¿no? Bueno, siempre digo lo mismo. Me considero anglo-galega, de padres gallegos, pero nacida y criada en Reino Unido. Se fueron a trabajar, a buscarse la vida, como muchos millones de gallegos, ¿no? Y, nada, nací en Reino Unido y me vine a España con 22 años. O sea, que un poquito de las dos cosas, ¿no? Sí, estás mitad y mitad. Sí, mitad y mitad. El corazón repartido. Sí, totalmente. Ani, ¿pudiste conocer el sistema de salud de Reino Unido cuando estuviste allá? ¿Y conoces este? ¿Con cuál te quedas? ¿O cuáles son las principales diferencias? ¿Qué dirías tú entre cómo atienden allí al paciente y cómo lo atienden aquí? ¿Podemos presumir de tener un sistema de salud mejor que el de un país desarrollado como es Reino Unido? Sin lugar a duda, sin lugar a duda. La española, sin lugar a duda. ¿Te quedas con esta? En cualquier caso, a pesar de que tú te dedicas a esto, me decías, afortunadamente, nunca he tenido el problema de ponerme enfermo en un país donde tuviese que recurrir a un servicio como el que yo hoy atiendo, ¿no? Pero sí que tengo amigos que han tenido problemas. Una amiga mía, por no ir más lejos, le mordió un mono en Vietnam. Y no te puedes imaginar el problema sin seguro en un país que no te entiende nadie, ir al hospital y ver esas faltas de higiene, falta de todo, es muy complicado, muy complicado. Entonces, desde aquí, me gustaría hacer un llamamiento a toda la gente que vaya a viajar, que regatea en el viaje, en el avión, en el hotel, pero no con un seguro de viaje, porque nunca se sabe. La gente dice, típico gallego, ¿no? Malo será. O no gallego, que lo piensa mucha gente por esto de ahorrarse unos euros. No pasa nada, pero cualquiera se puede caer en cualquier momento. Incluso comentábamos también, antes de entrar en plató, el caso de una amiga que ha sufrido esguince en Japón, en mitad de sus vacaciones, y no tanto que no tenga esa asistencia sanitaria al nivel que ella cree, sino la barrera del idioma, que ahí sí es importante, cómo saber comunicar lo que te pasa, cómo te pueden atender, el tratamiento. No puedes ni comunicarle que tienes una alergia a algo. En ese momento de nerviosismo es difícil. Ani, encontraste el trabajo de tu vida, me dices, y aunque tú no tienes una formación sanitaria específica, casi, casi puedes suplir a un médico poniéndote esa bata, ¿no? No, no es para tanto. Sí, me encanta, me encanta mi trabajo. Soy muy afortunada. Decir que voy para trabajar, contenta, muy feliz. ¿Qué te dan esos pacientes a ti? Te lo preguntaba ahí, pero te lo vuelvo a preguntar. Digamos, la vuelta, ¿no? La información de regreso que ellos te dan, dices, siempre son muy, muy agradecidos. Muy agradecidos. Siempre, muy raro que no te escriban una carta, una postal, contando su experiencia. Oye, que hemos llegado a nuestro país, estamos bien, nos te mandan fotos de la familia. Te gusta mucho. Y uno de ellos, de esas familias postizas que te llevas, gracias a tu trabajo, es Sura. Posiblemente no lo pronuncie del todo bien, él es georgiano y está aquí, está en Acoruña, viviendo una temporada. Él es investigador, está haciendo un doctorado en la Universidad de Acoruña y aquí vive temporalmente, como decimos, con su mujer y sus dos hijos. Uno de ellos, Sandro, que es ahora el mayor, nació aquí, si no me equivoco. Vamos a ver lo que nos contó sobre su experiencia en Galicia, que no cambia por nada del mundo. Soy Sura Jikia, estoy 42 años ahora, y estoy haciendo un Ph.D. aquí en la Universidad de Acoruña, en la Facultad de Ingeniería Civil. Y vivo aquí desde el 2013, con mi familia, mi esposa, Teja, y Sandro, y nuestra nueva, Katerina. En mi laboratorio, somos dos, yo y otro de Bielorussia, pero ahora estoy solo aquí. en la Universidad de Ingeniería Civil. La mayoría de las personas vienen de Sudamérica. Estoy solo buscando hospitales. ¿Por qué? Porque mi esposa se fue embarazada, así que decidimos que es un buen lugar, para dar un nacimiento y para tener hijos. Y empezamos a buscar cualquier hospital, que nos ayudó a dar un nacimiento y a una situación pre-maternidad. Así que empezamos a llamar a algunas clínicas y hospitales, y uno de ellos fue Modelo Belén, y nos preguntó a alguien, quien nos ayudó con nuestro malo español, quien habla en inglés, y le llamaron a Ani. Y nos ayudó a ayudar a hacer todo esto medico, no solo con la lengua. Así que los principales problemas, lo que encontramos aquí en el principio, fue que las personas no están tan buenas en inglés aquí, en las calles. Si es más fácil de comunicar con la gente en la calle, pero es muy difícil de comunicar con el doctor, porque son palabras específicas. Yo tenía problemas con las vías, y fui a la clínica y hicieron todos los análisis de mi sangre y las vías. Así que estamos pidiendo otra pregunta, y en el caso de nuestro hijo, él tenía problemas cuando era un niño. En dos semanas, por ejemplo, la próxima vacuna será en dos semanas. Nos llegamos aquí con el Programme Erasmus Mundus, y también incluye el servicio de seguridad. El siguiente año voy a terminar mi estudiante, mi estudiante de aquí, así que voy a volver a Georgia. Quiero seguir con este campo, encontrar un trabajo allí en Georgia. Creo que es una de las mejores experiencias, lo que he obtenido y lo que he tenido. Claro, me gustaría volver aquí. Es muy complicado, porque me convertí como un Galiciano durante todo este año. ¿Tú eres gallego ahora? Sí, un poco. Pero en todos modos, mi hijo nací aquí, y es una buena cosa, y creo que estoy tomando con mi parte de Galicia, en el caso de mi hijo. La Corunia, mi me gusta. Sí, es una buena ciudad. 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 Es perfecta. Me divertirte bien durante el sábado y el sábado, así que no está bien. El resto estoy aquí, así que estoy trabajando muy duro, y el océano, y la piscina, y caminando alrededor, así que disfruté con la vida. Cervecita fresquita. Será una de las cosas con las que se queda de su estancia en Galicia, pero desde luego no la más importante. Lo más importante siempre son las experiencias personales, y haberla conocido a ella, me decía, se lleva una amiga, se lleva una familia de aquí. Sura será uno de tantos pacientes que atendéis que no rompen la relación con vosotros, porque decías también, muchos vuelven después, pues obviamente ya sanos, superada esa dolencia, o simplemente para visitar la ciudad de la que se han enamorado. Imagino que mantienen un vínculo con vosotros mientras tanto, a través de carta, os escribís por Facebook, ¿cómo es eso, Ani? Exacto, amigos en Facebook, las redes sociales. Es que hacéis mucha hincapié en mí, pero también quiero recordar que somos otras dos chicas en Colonia y tres en Santiago. Es un equipo. Sí, hemos creado cinco puestos de trabajo desde hace cuatro años que empezamos aquí en Galicia, que es importante. Ani, en cualquier caso, lo veíamos a través de Sura con ese parto que atendisteis, el de su mujer, Tea, el de Sandro, fue, pues eso, dar a luz Tea, pero después seguisteis atendiéndola a ella y al pequeño también. Exacto. No termina en el parto la atención sanitaria. Después organizar sus citas, entrar a ir a traducir con el médico, imagínate, un país extraño, un recién nacido, estás nerviosa y traducimos absolutamente todo, las vacunas. Claro, vacunas que nos está poniendo a día de hoy y sigue acudiendo al médico en el modelo. Ani, pues, no sé con qué, digamos, experiencia de todas las que has vivido te puedes quedar. Es una pregunta con trampa porque imagino que dirás, no puedo escoger solo una. Me lo se pone muy difícil. Pero alguna de las que te haya tocado más el corazón, quizás, por, bueno, por un caso especialmente pues delicado o porque esa persona, pues con ella congeniaste mucho en ese tiempo que estuvisteis juntos, ¿cuál sería? Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Es difícil quedarse con una, tantas, tantas. Creo que la última, un señor coreano en Santiago que le había fallecido la mujer el año anterior y le había hecho una promesa en vida que iba a hacer el camino de Santiago. Estamos hablando de un señor de 74 años. Hizo el camino desde Francia, enfermó en Pamplona y vino andando enfermo con neumonía desde Pamplona por una promesa a su mujer fallecida. Eso me llegó al corazón. Anabel Costa es una de esas cinco integrantes, cinco mujeres además, al frente del International Patient, del HME Modelo, que en el caso de Galicia presta servicio, recordamos, en Acoruña y también en Santiago desde hace unos meses. Pues es bonito hablar de vez en cuando también de lo orgullosos que se sienten los de fuera de lo nuestro y en este caso de nuestra sanidad y del servicio sanitario que se puede dar desde aquí. Anabel, muchísimas gracias por habernos acompañado y a seguir acompañando a toda esa gente para que se sienta igual de bien en nuestro país que en el suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Anabel. Nosotros nos despedimos ya hasta el próximo miércoles donde volveremos a abordar otro tema que seguro os interesa para cuidar nuestra salud, tu salud. Hasta entonces. ¡Gracias!